Muchachita de boca bonita De ojos grandes y dulce mirar Desde el día que te vine cerquita Malamente me fui a enamorar Me envolviste en tus besos de fuego Y me diste gotitas de amor Hoy comprendo que fue solo un juego Por desgracia yo fui el perdedor Pero quien me mando a que te quisiera Pero quien me obligo a darte mi amor Lo que tienes de linda por fuera Tú no tienes de mal corazón Me perdí en esos labios tan lindos Y dormido en tus brazos soñé Yo dormido me hubiera quedado Pero gracias a Dios desperté Me envolviste en tus besos de fuego Y me diste gotitas de amor Hoy comprendo que fue solo un juego Por desgracia yo fui el perdedor Pero quien me mando a que te quisiera Pero quien me obligo a darte mi amor Lo que tienes de linda por fuera Tú lo tienes de mal corazón Gracias a Dios Gracias a Dios